Buenos días, ánimo. Hoy martes, como cada 15 días, nos corresponde informar sobre cómo vamos en materia de salud. Tenemos el compromiso establecido con todos los elementos, un buen sistema de salud pública, que sea el mejor del mundo para los mexicanos sin seguridad social. Entonces, estamos hablando como del 50 por ciento de la población en nuestro país que no tiene seguridad social, que no tiene atención del Issste, del Seguro o de otra institución. Y coincide que es la gente más necesitada, más pobre y queremos que se garantice el derecho a la salud, que significa que tengan atención médica, que existan los médicos generales, los especialistas, los centros de salud, los hospitales con buenos equipos, que se hagan estudios, que se lleven a cabo intervenciones quirúrgicas, que se entreguen todos los medicamentos y todo el servicio de manera gratuita. Ese es el desafío. Y lo queremos tener el sistema funcionando al 100 antes de que yo deje la presidencia de la República. En eso estamos, se ha avanzado bastante. También quiero aclarar que en este plan de federalización, porque lo que hicieron en el periodo neoliberal fue descentralizar los servicios de salud pública, dejaron a la Secretaría de Salud como un cascarón, nada más con funciones normativas y financieras, porque se dedicaban a transferir los fondos a los estados. Sin embargo, sólo manejaban como 10 hospitales, o sea, la Secretaría de Salud Federal y todo lo manejaban en los estados. ¿Qué sucedía? Bueno, se enviaban los fondos, se transferían los recursos a los estados y se desviaban los fondos, o se hacía negocio con la compra de medicamentos. Y ahí fue donde surgieron estos intermediarios con mucha influencia, que le vendían a los gobiernos todos los medicamentos. Estamos hablando de 10 empresas intermediarias que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas, sin tener laboratorios, sólo por influyentismo y por corrupción. Entonces, se decide ahora federalizar, es decir, a ver, vamos a tener un sistema único de salud de salud pública federalizado, que esto implica también federalizar la nómina, porque no le le pagaban a los médicos, a las enfermeras o los contrataban de manera precaria, en forma eventual, no tenían base. generalizada, algunos trabajando 10, 15, 20 años sin pacificarse. Entonces, todo eso es lo que estamos resolviendo. Tener ya un sistema federalizado. ¿Quiénes son los que no han aceptado? ¿Por qué no aceptan? ¿Qué argumentan? Nueve estados. Unos, y no hay que desconocer sus razones, porque sostienen que ellos tienen capacidad para garantizar el servicio de salud pública y que no quieren la federalización, que quieren mantener ellos la responsabilidad y las facultades para garantizar el servicio de salud. Lo segundo es que, aunque parezca increíble, no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo. Y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador, porque sostienen que eso es populismo, paternalismo. ¿Cómo no se les va a cobrar? ¿Cómo no va a haber cuotas de recuperación? Y además, es como el caso de la educación, que no quieren que sea pública porque quisieran de que estudiara o se curara sólo el que tenga para pagar a maestros de escuelas, planteles particulares o médicos y hospitales privados? Yo recuerdo que cuando hablamos al principio de que íbamos a otorgar más becas para especialistas, hubo asociaciones de médicos, aunque se piense que estoy exagerando. Que salieron a manifestarse en contra de que íbamos a otorgar más becas para tener más especialistas, porque iban a tener competencia, o sea, iban a haber muchos cardiólogos. Muchos pediatras, y entre menos, pues ganan más. Pero existe esa mentalidad. Entonces, eso es lo segundo, de que no están de acuerdo con la impartición o con el que se otorguen de manera gratuita los servicios de salud. Y lo tercero es por la corrupción. Acabamos de estar en el Estado de México y hasta las farmacias de los hospitales estaban privatizadas. A los distribuidores de medicamentos y a los que prestaban los servicios, que todavía en algunos gobiernos prevalecen. Y ya he hablado de cómo hubo una oposición a la llamada reforma educativa y los maestros se defendieron con razón. Y todo el debate fue sobre la mala calidad de la educación. Por eso había que privatizar la educación y que los maestros eran responsables y que no daban clases. Y se ningunió a los maestros, se les ofendió como nunca. Al mismo tiempo que se estaba privatizando todo el sistema de salud, al grado de que estaba peor el sistema de salud público que la educación pública. En el caso de la educación pública nos costó menos echar a andar la nueva educación pública. No hemos tenido un solo paro, los maestros están contentos porque no hay maltrato, se les respeta como lo merecen. Estamos entregando becas como nunca en la historia del país a estudiantes. Se modificaron los libros de texto, los contenidos, con humanismo y al mismo tiempo con matemáticas y química y física. Y tenemos un programa para el mantenimiento de aulas que se maneja de manera directa con las sociedades de madres, de padres de familia. Ya vamos a llegar este año al 100 por ciento de las escuelas con presupuesto, como 170 mil escuelas en el país, con presupuesto directo. Ahí va. Ayer, por cierto, me reuní con dirigentes de la CENTE, pero en materia de salud, ¿cómo nos ha costado? Por eso, en el último tramo del gobierno que encabezo, la mayor parte de mi tiempo la voy a dedicar a que dejemos un buen sistema de salud. Y vamos avanzando, vamos bien. Ahora, por ejemplo, podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo. Por eso, cuando llegamos, por ley no podíamos comprar las medicinas porque se protegía a los grupos que vendían las medicinas en México. Ahora podemos comprar todas las medicinas en China, en la India, en Japón, en Francia, por eso no debe de faltar un solo medicamento. Y tenemos los fondos para adquirirlos, pero nos costó, tuvimos que reformar las leyes y enfrentar una campaña. Hasta ahora, hasta cuando se puso a funcionar la megafarmacia, se pusieron enojadísimos por la distribución de los medicamentos. Y es que fue una privatización en el periodo neoliberal silenciosa de la salud y se repartía dinero a todos. Llegaba dinero a los medios de comunicación, dueños y conductores de medios de comunicación. Por eso, silencio, no se sabía nada. Todo era el debate sobre la educación pública, mientras saqueaban a sus anchas en el sector salud. Ya hemos hablado de cómo dejaron al Issste, lo privatizaron en pedazos. Estamos ahora volviendo al Issste público, integrándolo, pero nos ha costado, porque todos los laboratorios subrogados, los quirófanos subrogados, los equipos subrogados, las ambulancias subrogadas, las camillas subrogadas. Entonces, ¿cómo se integra? Y grandes negocios. Hablamos de nueve hospitales privados rentados, que en 20 años tenemos que pagar 140 mil millones de pesos, hicieron los avalúos y cuestan seis mil millones. Y estamos ya comprándolos para no tener que pagar eternamente con dinero del presupuesto. Entonces, hoy vamos a informar de cómo vamos en materia de salud. Y pues ofrezco disculpas por estar hablando de este tema, que a lo mejor resulta aburrido, que a lo mejor resulta aburrido, que a lo mejor resulta aburrido, que a lo mejor resulta aburrido. Pero es necesario que todos sepamos. Es importantísima la información. Y ni modo que van a escuchar esto de la salud en los medios. ¿En dónde? Si ellos estaban metidos en el negocio. Entonces, ya ofrecí disculpas y ahora sí ya, el doctor. Gracias. Gracias.